El vendía leche, el salió a las 6 de la mañana como siempre en su carro pero cuando se le olvidó que se le quedaron las cantinas donde llevaban la leche el retrocedió le invitó a la mujer para que las trajera porque le daba mucha presa bajarse el carro pobrecita, pobrecita bueno, entonces, el cuando salió llegó al final de la cuadra, paró, esperó que pasaran los carros y eso fue a voltear a su rumbo a donde tenía que dejar la leche cuando se voltea y todo, y llega a una casa apagado y lesionada y le pitan la leche 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 Gracias.